Rogers and Rogers Toyota Cyan trae el evento Quédate con tu dinero, donde puedes ahorrar en grande. 2014 Tundra con 5,888 dólares de descuento. Grandes ofertas en arrendamiento, bajando pequeñas mensualidades de 99 dólares en un IQ 2014. El económico 2014 Kurova a solo 189 dólares al mes. Y la potente 2014 Tundra Crew Max desde 389 dólares al mes. Rogers and Rogers Toyota Cyan, donde ahorras y te quedas con más dinero. Gracias por ver el video.